Acabo de asomarme por la ventana y he visto a Charmander pedir un abanico Así que me vais a permitir que venga en camisas de Charlie Sin para grabar los apuntes Lo siento, pues no estoy de acuerdo, pues te vas, vale, pero hace muchísimo calor Así que, camisa fresquita, veranito 100%, marcianito real, no fake ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Fórmula Fons, tu canal favorito de Fórmula 1 Si no lo es, no me lo digáis Voy a ir repitiendo esto todos los vídeos, ¿vale? Porque mi objetivo es que de manera sutil, sibilina, secundaria Sibilina, otra vez ya lo he dicho, ¿cómo se llama el capítulo de los Simpsons de Anirama, Netatxila? Subliminal, ¿vale? Subliminal, no me salía la palabra De manera subliminal, tú por dentro vas a pensar, ¿cuál será el mejor canal de Fórmula 1? Y vas a decir Fórmula Fons, ¿vale? Por la calle, como uno es loco Como un loco, me quedé yo con la carrera de este domingo, ¿vale? Yo, normalmente, yo que sé, después de tantos años viendo carreras Uno cree, uno cree en su inocencia Que entiende un poquito cómo va la vaina, ¿no? Que entiende un poquito cómo va el tema de un gran premio de Fórmula 1 Y cosas como los neumáticos, ¿vale? Más o menos todos hemos llegado a la convención social De que un neumático duro es más rápido Más lento, perdón, pero más duradero Que un neumático blando, ¿no? Que todo esto más o menos lo entendemos, ¿verdad? Bueno, pues... Lo entendíamos Dejémoslo en que lo entendíamos, ¿vale? Lo que pasó en Silverstone con los temas de neumáticos Es una cosa, me dio mucha rabia El tema... Y es otra carrera más que ha pasado este año El tema de... Temperatura de pista fría Porque ha llovido previamente o parece que va a llover Pero no llueve, ¿vale? Porque nos juntan lo peor de los dos mundos Si en una carrera no llueve, perfecto Ya está, hay Fórmula 1 espectacular sin lluvia Pero que en una carrera no llueva y la pista esté fría Te obliga inevitablemente a que el circuito donde se corra Se vaya a ir a una parada E ir a una parada en Fórmula 1 Siempre es más aburrido que una carrera con más paradas, ¿vale? Hay excepciones Y no creo que necesariamente esta carrera que vimos en Silverstone Fuera mala Yo me divertí Pero podría haber sido mucho mejor con un Silverstone canónico No sé cuánto tuvo que ver aquí El tema de las nuevas carcasas de Pirelli Porque lo de que Pirelli trae aquí neumáticos más duros No se refería tanto a la configuración del neumático en sí Sino a la carcasa del neumático Esa dureza de Pirelli extra Iba más relativa a prevenir pinchazos Que a aumentar la vida del neumático en pista, ¿no? Pero en ese primer stint En el que todos vimos a Raser Marcarse 25-26 vueltas con neumático blando Dijimos, bueno, pues hasta aquí El tema de la variedad estratégica Aunque no así hubo equipos que dijeron Voy a variar un poquito estratégicamente Para ver si consigo Pelear por puntos con Williams Y vaya si lo consiguió la casa Maranelo Vamos a empezar hablando De estos apuntes Del gran premio de Gran Bretaña Tengo palos para Ferrari Oye, la casa Maranelo Me van a colgar el teléfono Y no me van a... Nunca me han cogido el teléfono En la casa Maranelo Nunca he llamado a la casa Maranelo ¿Qué les digo? ¿Qué les digo? Ánimo O sea, si yo ahora mismo llamara a la casa Maranelo A la sede de Ferrari ¿Qué les puedo decir que no sea? Ánimo Yo que sé De todo se sale No puedo decirles otra cosa Vamos a hablar De lo que pasó un poquito En Gran Bretaña Hoy mi objetivo Y no he empezado nada bien para ello Es que sean unos apuntes cortos de verdad No como cuando digo unos apuntes cortos Y son 45 minutos Si no, unos apuntes cortos De verdad Me he apuntado literalmente 5 topics No pienso salirme de estos 5 topics De estos 5 temas, ¿vale? Si eres una persona muy, muy, muy amante Del idioma castellano puro, puro Y te molesta que diga topics, ¿vale? Igual que la gente que dice Que no se dice boxes Se dice garajes No, no se dice pit stop Se dice... No, no hay palabra en castellano para pit stop, ¿no? Parada Y ya está Pero ¿y el pit qué? ¿El pit qué? ¿Qué te paras ahí? ¿El pit? ¿Te paras? No Pit stop es pit stop Español Eh... Pit stop ya es una parada española, ¿vale? Lo digo yo y lo dice la RAE Vamos a hablar De estos 5 topics Y vamos a hacer un vídeo Un vídeo más o menos corto Por favor Para que me recomiende YouTube Vamos a empezar hablando de Verstappen, ¿vale? Esto igual os sorprende Por favor, agarraos a la silla Agarraos Agarraos bien Fos, voy conduciendo Agárrate al volante Hombre, déjame de fondo Y agárrate al volante Ya, estás Venga, ok Verstappen ganó ¡Woo! Hoy tengo mucho calor Vale, hoy tengo mucho calor Lo siento Verstappen, que ganó ¿Vale? Creo que he estado mirando las matemáticas Y es la carrera número 153 consecutiva Que gana Max Verstappen Nos estamos divirtiendo muchísimo este año Pero 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 Yo creo que ha sufrido más que nunca ¿No? Podríamos pensar que quizás desde Canadá Que a medias con Fernando Y sobre todo Mónaco Que al final, aunque la distancia con Fernando fue grande Se debió un poquito a aquella estrategia de Fernando en boxes ¿Hasta qué punto no ha sido De repente McLaren Con quien nadie contaba Los que más han apretado al equipo Red Bull Es decir Verstappen Ganó Vale, ganó Ya digo Salió primero Pero le adelantó Lando Norris Y tuvo que volverle a pasar en En pista, eh O sea Ya hay unas cuantas vueltas seguidas Que no es capaz de liderar Max Verstappen Yo aquí veo declive No sé vosotros Perdió el liderato, vale, en la salida Lo recuperó, vale En cuanto se abrió el DRS Hay que prohibir el DRS Esto es una batalla que voy a ir un poquito Elucubrando desde este humilde canal Hasta que consigamos convencernos todos De que el DRS Estuvo bien Hay que darle las gracias por existir Nos ha dado muchas cosas buenas Pero vayamos prohibiéndolo ¿No? Vayamos prohibiéndolo Ya está Que los adelantamientos cuesten Vayamos prohibiéndolo No sé Mi idea Un día la desarrollo en otro vídeo Eh El caso Que finalmente Durante el primer extinte de la carrera Eh En comparación con Norris Eh Que fue el segundo piloto Apenas se llegó a alejar Creo que como mucho llegó a estar a 6 No sé si a 7 segundos Y después del periodo de safety car Cuando acabó la carrera Acabó a 3,798 Que es una cifra que me he aprendido de memoria Y para nada la estoy consultando En esta segunda pantalla A mí me parece significativo Me parece significativo Eh Lo bien que iba McLaren Ahora hablamos de ello Y Lo cerca que pudieron estar de Red Bull Ni Aston o Martin En su mejor momento este año Que había sido el equipo Que hasta ahora Más cerca había estado En un gran premio De De ganar a Red Bull Había estado tan cerca ¿No? Hay muchos asteriscos Y hay que ver Hasta qué punto Verstappen Eh No quiso arriesgar Lo más mínimo Ningún componente del coche Pero Se llevó la vuelta rápida Así que no lo sé Y hasta qué punto Lando Norris Eh Con esa estrategia final Que le hicieron desde el equipo De poner el neumático duro Después del safety car Que a todos nos hizo un poco extraño Hasta qué punto No le pudo incluso perjudicar Y si no Podríamos haber visto algo más Pero desde luego Sí que Me da la sensación De que a Verstappen Esta carrera Le ha costado ganarla Más que otras ¿Vale? No digo que el resto Hayan sido súper fáciles No todas han sido súper fáciles Pero diría que esta La ha sufrido un pelín Y contra un rival Que nadie Que nadie esperaba Así que El mundial está ganado Por parte de Verstappen O sea ya es tarde Aunque cualquier otro equipo Empezara a ganar Ya es tarde Yo creo para remontar La diferencia de puntos Que tiene Que tiene Max Verstappen Pero Es bonito ver Que se suma otro equipo A la fiesta Al menos de manera puntual Como es McLaren Desde Austria ¿Vale? Lo vimos en Austria Lo hemos visto hoy Parece que se ha sumado a la fiesta Y ahora no hablamos De un top 4 Sino que hablamos De un top 5 Y con equipos Llamando fuerte a la puerta ¿Vale? Así que Eh Si no tenemos emoción Por el primer puesto Pues centrémonos un poquito En el segundo ¿No? De cada carrera Si ya sabemos que Verstappen Va a ganar Vamos a intentar divertirnos Con del segundo Para atrás Otra alternativa No hay ¿Vale? Quiero decir Yo empecé a hacer vídeos De Formula 1 Hablando del dominio Con la época del dominio De Mercedes Bueno pues nos divertíamos Hablando de ¿Quién va a ser el tercer equipo En constructor? Esa cosa Nos lo pasamos súper bien Eh Por aquí Por esos tiempos Pero Es triste que vuelva este año Eso Pero bueno Confiamos en que el año que viene Pueda ser diferente Aún así buena carrera de Verstappen Es que esta es la clave La carrera de Verstappen Es prácticamente perfecta O sea Es verdad que la arrancada No es la mejor De hecho es Tirando a malilla Y si la recta llega a durar Un poquito más Antes de la primera curva Creo que hasta Piastri Le gana la posición Pero Pero luego lo hizo muy bien O sea No se me ocurre Nada decir Es que Verstappen Falló un par de vueltas Es que Verstappen Lo hizo prácticamente perfecto La parada del equipo También fue muy rápida No No hay nada Por lo que Max Verstappen Que le puedas checar a Max Verstappen Luego en el Driver of the Day Nunca se ha elegido Max Verstappen Porque estamos todos cansados De verle ganar Pero realmente Es que está haciendo carreras Prácticamente perfectas Entonces En fin Vamos a hablar de McLaren Porque al final Es el tema importante De Gran Bretaña Se hablaba mucho Del gran premio local De Aston Martin Del gran premio local De Aston Martin El gran premio local De Silveston Del gran premio de Gran Bretaña Es el gran premio local De muchos equipos ¿Vale? De muchos equipos como McLaren De muchos equipos como Aston Martin Y muchos equipos como Williams El peor equipo británico aquí Fue Aston Martin Luego hablamos de Aston Martin Pero fueron el peor equipo británico Ya me duele a mí decirlo Pero Vamos a hablar de McLaren Vamos a hablar de la historia Que hizo el equipo McLaren Porque si nos pareció loco Si nos pareció loco Porque lo era El salto de Aston Martin Entre 2022 y 2023 ¿Cómo explica la ciencia? ¿Cómo explica la ciencia? Lo de la gente de McLaren Desde Austria ¿Cómo explica la ciencia? Que Lando Norris Coqueteara Como coqueteo Con el podio en Austria Y aquí Coqueteara Hasta con la victoria ¿Se me apuras? No ¿Vale? Porque es verdad Que cerca cerca Solamente estuvo En las primeras vueltas Pero Que consiguiera ese segundo puesto Incluso Incluso Con una estrategia final Del neumático duro De la que ahora hablamos Que no parecía la más correcta Es que es más No es que Lando Norris Terminara segundo Estamos acostumbrados A ver a Lando Norris Performar al máximo nivel Que diría mi amigo El Chocas Respecto a su McLaren Es que Oscar Piastri Que es un rookie Que está haciendo muy buena temporada Pero no ha sido Tiene fallitos Quedó cuarto Cuarto Y perdió el podio Oscar Piastri No por Error estratégico de McLaren Realmente O no por Malas aptitudes Del piloto australiano Sino por mala suerte Pura mala suerte Hizo su parada Oscar Piastri Antes del Del safety car Del que luego se beneficiaron Tanto Verstappen Como Lando Norris Como Hamilton Y como Fernando Alonso ¿Vale? Mala suerte Simplemente la mala suerte Es la que alejó a Oscar Piastri De poderse subir al podio Y haber tenido Un doble podio Papaya Plata La verdad El coche era feo como un demonio Por cierto O sea Enhorabuena a Zaka Brown Por haber diseñado un coche Más rápido Por estas evoluciones Pero por el amor de Dios Pinta el coche Otra vez Yo que sé A mi me gustaba McLaren Plata Pero no esto que has hecho Es un disparate Es una barbaridad Debería estar prohibido Notos dos positivos En la casa Walking ¿Vale? Muy buenos resultados Un coche muy feo Que no le gusta a Fons De Formula Fons Hagan algo Curren Ahora mismo El diseñador Deliveries De McLaren Preocupado Diciendo Madre mía Y lo contento Que estábamos en el equipo Con el podio Y tal Y de repente Verdad que Fons Ha dicho que toma feo Con su Total Va a haber que cambiarlo Reuniones en la casa Walking Pero bueno No es mi culpa Que muy bien Muy bien McLaren Y ahora hay que ver Y confirmar Si esto es Como decía Fernando Alonso En rueda de prensa Cuestión de circuitos El año pasado Es verdad que McLaren Fue muy bien en Austria Y fue muy bien en Silverstone O realmente Están aquí ya Están ahí con el resto Y están ahí con Aston Martin Con Mercedes Y con Ferrari Por ocupar Ese último escalón Del podio Habrá que verlo Cada carrera Va a ser un mundo Cada circuito Va a ser Un poquito más Para unos equipos Y un poquito menos Para otros Y creo que nos tenemos Que acostumbrar A empezar a asumir Que no hay verdades Absolutas Sobre el rendimiento De cada coche ¿Vale? No las hay Cada fin de semana Cada gran premio Entre los equipos Con muy poquita diferencia Entre sí Va a haber sorpresas Y va a haber diferencias De posiciones Aston Martin viene de un fin de semana horrible Este fin de semana en Silverstone Ha sido horrible No han tenido ritmo nunca En ninguna sesión ¿Vale? Ni en clasificación Ni en carrera Que es donde solían tenerlo Pero creo que sin embargo En Hungría Van a volver a estar en la pelea Por el podio ¿Por qué? Principalmente por la configuración De circuito ¿Vale? Pero también La razón principal Es que entre McLaren Entre Ferrari Entre Aston Martin Y entre Mercedes Hay muy poquita diferencia Y va a ser cuestión de circuitos Cuestión de detalles Cuestión de un poquito más de grip En un neumático determinado Cuestión de detalles Insisto De cosas que van De dos a cuatro décimas Que un coche pueda ser Segundo o tercero En una carrera A que pueda quedar Fuera de los puntos Va a ser cuestión de detalles Cuestión de detalles Y creo que Nos tenemos que acostumbrar A esto Y que va a ser una temporada rara Y que va a haber carreras Donde de repente El podio de Ferrari Sea indiscutible Y va a haber carreras Donde la tercera posición Sea para Alonso Y donde la tercera posición Puede ser incluso para McLaren De nuevo Carreras donde van a estar ahí Entre Lando Norris Oscar Piastri Yo voy a contar con ellos Después de lo que he visto Porque también les voy a ir muy bien En Austria ¿Vale? Luego ya veremos si me equivoco Entre Leclerc Entre Carlos Sainz Entre Hamilton Entre Russell Y entre Fernando Alonso Los nueve ¿Vale? Que pueden pelearse Por la segunda y tercera posición En todas las carreras Junto a Checo Pérez ¿Vale? Del que ahora hablamos ¿Eh? No me he olvidado De Checo Pérez Me parece que vamos a tener Una temporada muy aburrida En cuanto a liderato Muy aburrida En cuanto a campeón del mundo Ya está decidido Es cuestión de tiempo Saber si Verstappen Lo va a conseguir Creo que lo más pronto Que lo puede conseguir Es en Qatar A falta de cinco carreras Según las matemáticas Vamos a ver que Vamos a ver que sucede Pero Desde luego El subcampeonato Incluso me atrevería a decir Que no debería tener emoción Pero igual lo tiene Va a estar Va a estar bonito Si no El tercer puesto Va a estar precioso Y el resto de podios del año Van a estar muy muy bonitos Y además Es cierto que parece Que todos los equipos Están acercando un poquito A Red Bull Así que igual Tenemos una segunda A mitad de temporada Donde No todas las victorias Caigan En En la casa Milton Keynes ¿No? Que se reparta un poquito La vaina Estaría bien Por favor La verdad Porque Ningún equipo Ha ganado nunca Bueno La McLaren de los 90 Si yo he ganado la temporada Todas las carreras ¿No? Pero no es lo habitual Que un equipo gane Todas las carreras De Fórmula 1 Y menos en una temporada De 23 carreras ¿Vale? Así que Confiemos en que algún día No sonará el himno austriaco Después de la Después de la carrera No porque McLaren Lo hiciera muy bien Hay que olvidar Lo mal Que lo volvió a hacer Ferrari ¿Por qué? ¿De verdad? ¿Qué pasa en esta escudería? No lo entiendo Iban rápido Tenían en ritmo Parecían Una alternativa Para ganar Insisto Eso está muy complicado Este año A estas alturas Pero El sábado Parecían candidatos Parecían estar por ahí Y Lo que hicieron fue Comenté de broma Comenté de broma Que Bueno Ferrari A ver cómo hacía Esta estrategia de carrera Para pasar de pelear Por el podio A pelear Por los puntos Con Albon Bueno Alexander Albon Octava posición Charles Leclerc Novena Carlos Sainz Décimo Yo estoy cansado De hacer bromas De esto Yo estoy muy cansado De la situación De este equipo No sé Es insoportable Es insoportable Sobre todo Para los que os habéis criado Viendo Formula 1 En mi generación Yo soy de 1994 Y me crié Con la Formula 1 De inicio de los 2000 La de Schumacher La del coche rojo Que no paraba de ganar Yo me crié con eso Y no entiendo Lo que pasa Ahora desde hace muchos años No es cuestión Desde luego De este gran premio De Gran Bretaña Y de verdad que no sé A quién se debe Esta manera De perder puntos De un equipo Que hace cosas Sin sentido Hay detalles A veces en Formula 1 Que son complicados De entender Desde fuera Y por ejemplo La estrategia que hablábamos Antes de Lando Norris Cuando de repente Hay un safety car Y deciden En McLaren Poner el neumático duro En lugar de un blando Por la cantidad de vueltas Que quedaban Y que parecía que tenía más sentido Y sobre todo con Hamilton Atecando detrás con un blando Ahí todos pudimos pensar Wow Esto no tiene sentido Parece algo arriesgado Parece algo erróneo ¿No? Salir con un neumático duro Que va a ser mucho más lento Que un neumático blando En una resalida De un safety car Total Va a sufrir Lando Norris De hecho sufrió Un par de vueltas o tres Sufrió las acometidas De Lewis Hamilton Y luego No sé si es que Las ruedas de Hamilton Se sobrecalentaron O Lando empezó A encontrar ritmo En las duras O tal Empezó a tirar metros Y tú ahí puedes pensar Ok Igual Lo que pasa Es que En McLaren Tenían un problema De graining Especial Con neumático blando Y no quisieron ponerlo Ni de broma Quisieron esquivarlo Y aun sabiendo Que un neumático duro Es más lento Que uno blando Preferieron ponerlo Para asegurar Y para arriesgar poco Bueno Bueno Puedes entender Es decir Una decisión rara Extraña Tal Al final No olvidemos nunca Que nosotros Como aficionados Desde casa Trabajamos Ni con el 5% De datos Que tiene un equipo ¿Vale? Sobre cómo está Cada compuesto Suido de neumáticos Cómo se comporta Respecto al coche Y cómo se comportan Un millón de factores Que nosotros desde casa Solo podemos intuir Pero por alguna razón Llevamos años Y no nos estamos equivocando Ninguno Viendo estrategias de Ferrari Y diciendo Esto no es Esto no va a estar bien Primero le pone Neumático duro A Charles Leclerc ¿Vale? Después de ver Cómo Russell Estaba alargando muchísimo El sting del blando Y se veía Que se podía hacer 25 vueltas Con un blando Con un blando Y con un Mercedes ¿Vale? Seguramente esto sea Un factor importante Pero bueno Que se podía Y a Leclerc Le ponen el duro Neumático duro En Charles Leclerc No funciona ¿Vale? No funciona No tiene ritmo No tiene nada No funciona El neumático duro En Charles Leclerc ¿Qué le hacen A Carlos Sainz Unas vueltas después? Nunca lo adivinaríais Ponerle neumático duro También No prueban otra estrategia No dicen A Leclerc No le funciona El neumático duro ¿Qué podemos hacer? Ponerle duro También a Carlos Sainz ¿Vale? Pero no solo esto Cuando sale el safety car Viendo que Leclerc No tenía ritmo Ferrari Hace algo muy bien Que es decir Escúchame Charles Métete para adentro Te quitamos esos 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 duros Y te ponemos medios ¿Vale? Te ponemos medios No pusieron blandos tampoco Tampoco se debían fiar del blando En Ferrari Y le pusieron medios A Leclerc Para la salida safety car ¿Qué hicieron con Carlos Sainz? Nada Le dejaron tirado Con unos duros Que no funcionaban En pista Posiciones finales Repito otra vez Noveno Charles Leclerc Décimo Carlos Sainz Además Carlos Sainz En un duelo con Con Checo Pérez En esa resalida del safety car Y ya hablamos de este tema Y así también meto un poquito Baza con Checo Pérez En la chicano final De Silverstone Es complicado Trazar Es complicado Es muy complicado Es complicadilla Y Checo se tira Muy optimista Al interior de esa chicano ¿Vale? Sainz Se abre Se abre mucho Porque no quiere tocarse Con Carlos Sainz Para no acabar Los dos fuera Y se abre tanto Y respeta tanto A Checo Pérez ¿Vale? Y que se me entienda ¿No? Está bien respetar A tu rival en pista Pero es que Checo Pérez Se olvida hasta del vértice Se tira como un loco Se abre tanto Que termina perdiendo posiciones Con Alex Albon Con Leclerc Y con mi prima Que pasaba por allí ¿Vale? Es Muy Duro Ver como A veces en Fórmula 1 Se castiga La limpieza Con tu rival ¿No? Porque mirad lo que hizo Stroll Por ejemplo con Gasly Volvió como un Como un elefante En una cacharrería Se incorporó recto Y se cargó el coche De Pierre De Pierre Gasly Pero En el caso de En el caso de Carlos Sainz Esa Buena fe Digamos Porque al final es un poco Buena fe Le hizo perder la Le hizo perder Las posiciones Y caer detrás Hasta de su compañero De equipo ¿No? No No digo que la carrera De Carlos Sainz Fuera brillante Creo que tampoco Fuera una carrera brillante Pero desde luego El equipo no le ayudó Y este tipo de maniobras Y no digo que Necesariamente fuera sanción Esta de Checo Pero hay que mirar Porque en Fórmula 1 Se castiga tan poco El adelantamiento arriesgado Y se castiga tanto El piloto que deja espacio Porque es que esta maniobra Literalmente tenéis que verla repetida Si no lo habéis visto Pierde posición con Con Checo Pierde posición con Gasly Pierde posición con Albon Pierde posición con Leclerc Por respetar En una curva A Checo Pérez Que entra muy pasado A esa A esa frenada Bueno Una décima posición Para Carlos Sainz Y una novena para Leclerc En un gran premio En el que Viendo como iba Aston Martin Que iba muy regular Y viendo como Mercedes Bueno Es verdad que luego En carrera Entonaron mucho Y iban muy bien Pero podrían haber sido Un rival Acabaron Noveno Y décimo ¿Vale? Por detrás De Alexander De un Fernando Y de un Fernando Alonso Que ese Aston Martin No estaba ¿Vale? Y para ir acabando Vamos a hablar de Checo Pérez Y de Aston Martin Precisamente Porque son dos temas Que no podemos Dejar de Dejar de lado Checo Pérez Enésima remontada Enésima remontada Insuficiente Si me preguntas A mí Clasificó Décimo sexto Otra Q Otra sesión de clasificación Sin llegar a Q3 Esta vez cayendo en Q1 ¿Vale? Quinta 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 Clasificación consecutiva Donde Checo Pérez No llega a Q3 No te estoy diciendo Conseguir la pole Te estoy diciendo Llegar a Q3 No te estoy diciendo Conseguir la primera línea Te estoy diciendo Llegar a Q3 Quinta seguida ¿Vale? Poquitas excusas Quedan ya Al final Salir cada carrera A la derrota Es duro Y bueno Quedar sexto No es un mal resultado Quedas delante De los dos Ferrari Quedas delante De Fernando Que es tu rival Directo Por el subcampeonato Quedas delante De De Albon ¿No? Está bien Pero se te cuelan Los dos Mercedes Se te cuelan Los dos McLaren Y por supuesto Se te cuela Tu compañero ¿No? A ver Es verdad que Checo Pone blandos Antes del safety car Y no le favorece Tanto como al resto Sí Pero Pero es dura La temporada de Checo Pero es duro Yo lo siento a mí Sí Sobre el papel Son 10 posiciones ganadas Guau ¿No? Que carrerón De Checo Pérez No es Lo que se le debe pedir A Checo Pérez O sea Checo Pérez En una carrera como estas Es que nadie duda Y esto es lo de siempre Y este es el punto Y no es por compararlo Con Verstappen Pero es que no podemos No hacerlo Porque es su compañero de equipo ¿Alguien duda de aquí? De quien me está viendo Que si Verstappen hubiera salido Y hicimos sexto Habría peleado por el podio Si no por la victoria ¿Alguien lo duda? ¿Por qué yo no? Y sin embargo Con Checo Pérez Muchos vimos que acabó sexto Y dijimos No, pues está bien Está bien Ahora sexto Está bien Sexto está bien Está bien Ahí sexto Bien, bien, bien Esa es Esa es la clave ¿No? No voy a volver a hablar Porque ya tengo vídeos Hablando del canal Y tampoco quiero Seguir en bucle Sobre lo mismo No creo que corra peligro Lo siento a Checo Pérez Para este 2023 Y probablemente Tampoco para 2024 Pero Más le vale a Checo Asegurarse ese subcampeonato Tiene que asegurarse Ese subcampeonato ¿Vale? Y para asegurarte un subcampeonato Una cosa que viene increíble Es no clasificar detrás Pues de los Alfa Romeo De los Alfa Una cosa que viene increíble Para poderte asegurar Un subcampeonato En el mundo de Fórmula 1 Yo no he sido nunca piloto De Fórmula 1 Ni subcampeón tampoco Pero creo Que para ser subcampeón Estaría guapo Clasificar Siempre, siempre, siempre En Q3 Siempre ¿Vale? No cinco veces seguidas No entras Si no siempre Estar en Q3 Y hombre Que se yo Con un Red Bull A lo mejor A lo mejor No es una locura Pedir una primera línea No te digo una pole Pero si una primera línea ¿No? Veremos Veremos que pasa Con Checo este año Pero bien Luego no estuvo mal La carrera como tal Las maniobras bien Creo que fue Relativante paciente Creo que fue Más o menos calmado No cometió muchos errores Aunque para mí El adelantamiento a Carlos Sainz No es un error No es ni sanción Pero entra muy coladito Pero bueno Finalmente Pues eso Sexta posición Contra una Mercedes Que estuvo Estuvo mejor Que el coche de Checo Y una McLaren Que igual Y por supuesto No me voy a ir de aquí No os preocupéis Sin hablar de Fernando Alonso Creo que lo voy a conseguir Estoy viendo que llevamos Muy poquitos minutos Hoy de vídeo Va a ser cortito Me gusta Quiero hacer esto más corto Estas ediciones en general Vale Ya hablaremos en detalles Como ahora hay 15 días En Fórmula 1 Ya ampliaremos detalles Sobre cosas que creáis Que os quedan a medias Por supuesto Siempre en comentarios Podéis decir Podéis decir O pedir opinión Sobre lo que queráis Yo creo que Aston Martin No está muerto Yo no creo que Hasta aquí El sueño del coche competitivo De Fernando Alonso No creo que haya Que disolver el Team Silveston No creo que haya Que echarse a llorar No creo que Bueno No sé Yo creo que Yo creo que De todo se puede salir ¿No? Pero es cierto Que Aston Martin Tiene que Tiene que espabilar ¿Vale? El séptimo puesto Es milagroso Séptimo puesto Es un muy buen resultado Para Fernando Alonso Y para Aston Martin No se podía conseguir Más que ese séptimo puesto Sin la cagada De Ferrari Sin la autoeliminación De Ferrari Aston Martin Aquí podría haber quedado Noveno Perfectamente Pero perfectamente Y habría que haber visto A Ashley que iba rápido O sea Esta carrera de Aston Martin Era la primera del año En la que Si no hubiera sumado puntos No hubiera sorprendido En exceso Porque no ha tenido ritmo El coche El coche de Fernando No ha tenido ningún tipo de ritmo ¿Es preocupante? Sí, coño Claro que es preocupante No es normal que haya equipos Que más o menos Van bien siempre Todos los circuitos Y equipos como Aston Martin Que parece que según el trazado Es una cosa O es otra Yo no creo Insisto Y hasta Fernando Lo ha dicho Que no es nuestro trazado Y tal Y no voy a ser yo Que ponga en duda Lo que dice Fernando Lo que dice el equipo También lo ha dicho Mike Crack Que Silveston No era un circuito En el que esperaban ir bien Y tal Pero realmente Silveston A nivel de trazado Es tan 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 Diferente A un Bahrein ¿Qué quiero decir? No va más Todo el tema De la falta de rendimiento De Aston Martin Viendo los ejemplos De Austria Viendo el ejemplo De Montmeló A una falta de temperatura En pista Más que unas condiciones De pista Tipo trazadas O sea quiero decir No hemos visto ir bien Aston Martin En la suficiente cantidad De circuitos diferentes Como para No sacar esa correlación De curva rápida Estamos muertos Porque yo no la veo Sinceramente No la veo tan No la veo tan clara Pero O sea como fuere No fueron bien Creo que Hungría Será otra película Creo que Hungría Fijaos lo que os digo Creo que Hungría Aston Martin Será el segundo equipo Otra vez Yo estoy convencido Que lo va a ser Por las condiciones Que tiene el circuito de Hungría Por las trazadas Y tal Esperemos que la pista No esté muy fría ¿Vale? Para que no Para que no pierdan por ahí Pero Lo veo posible Veo posible Que ahí Aston Martin Pueda volver a A la senda Del podio Por lo menos Pero Tenemos que asumir Lo que os decía antes Que este año Y a partir de ahora Los podios van a costar Mucho más que antes Porque el resto de equipos Han mejorado McLaren ha mejorado Mercedes ha mejorado Ferrari ha mejorado A pesar de este resultado Williams ha mejorado ¿Vale? Porque al final Esta séptima posición Se consigue Peleándote con un Alex Albon Que está pletórico Pero no es que Alex Albon Este pletórico Es que Logan Sargent Quedó un décimo Es que Logan Sargent Estuvo cerca De conseguir puntos O sea Logan Sargent Que no es desde luego Alex Albon Y es un piloto Bastante peor que Alex Albon Estuvo ahí O sea Estuvo cerquita No cerca En tiempo ¿Vale? Del coche que quedó décimo Que en este caso Es por Carlos Sainz Pero ya está por ahí Asomándose Ya hay un hueco Frente a Alfa Tauri De Williams O sea Hay coche en Williams Y pueden ser De repente El sexto equipo Con Alpine ¿Vale? O sea Yo creo que los únicos Que se han quedado Un poquito perdidos Este año Son Alfa Romeo Haas y Alfa Tauri ¿Vale? Son los tres equipos Que claramente Se van a pelear Por ser el farolio rojo Pero Williams Ha pegado un saltito Para adelante Muy curioso ¿Eh? Vamos a ver Cómo gana en Hungría A principio en Hungría Debería sufrir ¿No? No parece ese circuito De velocidad Que le pueda venir bien A Williams Pero si consigue a Alex Albon Sacase otra Q3 Yo empiezo a creer Cositas con Con esta gente Entonces La Fórmula 1 No va de creer De dejar de creer Y tal Es una competición Demasiado matemática Y demasiado calculada Como para andar aquí Diciendo que No, hay que creer En victorias Hay que creer en tal Yo creo que Fernando Está pilotando Al mejor nivel Que ha pilotado nunca En su carrera En la Fórmula 1 Creo que Aston Martin Es el mejor coche Que tiene Desde el año 2012 Fácilmente Y yo confío Todavía confío En más podios este año Y en una victoria más ¿Vale? Que no es lo más importante Repito Una victoria más De Fernando Alonso Como he dicho En algún vídeo No le aporta nada Quiero decir La leyenda de Fernando Es igual de grande Con 32, con 33 Que con 34 victorias Es decir Hasta con un título mundial más Tampoco es Que vaya A forjarse mucho más La leyenda Evidentemente Estaría más acorde A lo que representa Fernando Alonso Para la Fórmula 1 Un mundial más O 10 victorias más Pero que incluso Si no pasara esto Ya está Fernando Ya es una leyenda Del motorsport Ya es una leyenda De la Fórmula 1 Y ya es uno de los mejores Pilotos de la historia No, no necesita Demostrarlo No es un caso Como el de Lando Norris Que es un piloto Muy 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 bueno Que aún no ha conseguido Una victoria Y que algún día La conseguirá Entiendo que haya Más desesperación Entre comillas Pero el caso de Fernando Alonso No es este El caso de Fernando Alonso Es el de una leyenda Que ha estado Demasiados años En Fórmula 1 Sin un coche competitivo Y punto No hay más Entonces Sumando este factor Que el coche es bueno Y que las evoluciones Bueno, calma O sea ¿Quién pensaba Que iba a ser fácil? ¿Quién pensara Que este año Fernando Alonso Iba a ser fácil Pero de vez en cuando ganar No entendía Cómo va la Fórmula 1 O sea Quiero decir Mercedes Ferrari Son equipos que siempre están ahí McLaren Pues mira, oye Parece que se ha sumado a la fiesta Williams por detrás No cuento tantos con ellos Pero cuidado Hay que tener un ojillo En las carreras que vayamos despacio Para ver si no nos quitan los puntos Lo que hay Alpin De vez en cuando Te puede dar una sorpresilla Y meterse por ahí Si no se Eliminan ellos solos Que la Fórmula 1 Está muy igualada Que tenemos la temporada Más igualada En mucho tiempo Menos en la primera posición Que tenemos un Verstappen Que está en una liga Pero luego hay como 15 coches Que pueden Sumar puntos Todos En todas las carreras Así que Calma Calma No seamos absolutos Cada circuito va a ser un mundo Esto lo ha dicho Fernando Que cada circuito va a ser una cosa Y es verdad O sea Lo que vimos en Canadá No se parece nada A lo que vimos en Austria Que a su vez se parece poco A lo que hemos visto En Gran Bretaña Y se va a parecer menos A lo que veremos en Hungría Fernando también comenta Y esto se me hace extraño Pero me gustaría hablar En un vídeo En un vídeo aparte de ello Más despacio Fernando está comentando mucho Que ya se están centrando En el coche de 2024 Lo cual Lo entiendo Quiero decir Entiendo que este año Evidentemente Aston Martin No va a ganar el Mundial Y hay que tener un ojo puesto En 2024 Pero primero No son los únicos Que ya están pensando en 2024 Estoy seguro Que en Red Bull También se está pensando En 2024 Y sobre todo Para pensar en 2024 Creo que tienes que usar La base de este coche de 2023 Porque es bastante buena Quiero decir Este coche de 2023 Está colocado de repente En posiciones de podio No creo que vayas a tirar Por concepto Todo lo que es el coche de 2023 Para el 2024 Y eso justifica Una falta de rendimiento Entonces Es un mensaje tranquilizador Desde luego Para la mayoría de fans El escuchar Ah bueno Es que están pensando en 2024 Pero a mi no me vale A mi no me vale Porque pensar en 2024 Significa Empezar a probar cosas de 2024 Que deberían funcionar También un poco en 2023 Vale Así que No me calma A mi escuchar aston Martin Decir Bueno es que estamos pensando en 2024 No me calma Porque No creo que este coche Este AMR23 Haya que tirar a la basura No lo veo Es un desastre el coche Vale Hay que ver Porque funcionan tan mal Con baja temperatura Los neumáticos en este coche Hay que ver Que pasa con el drag Y este tipo de cosas Pero Yo creo que la base Es para hacer un coche campeón Para 2024 Entonces Veremos Veremos que sucede Ya digo Hungría Va a ser otra película Yo creo que en Hungría Fernando va a volver al podio Pero si no vuelve Y queda quinto Chicos Tampoco pasa nada Habrá más carreras Y habrá más oportunidades Nos quedan todavía Un par de años De Fernando En Fórmula 1 Calma Calma Disfruten de la competición Y como siempre digo En estos casos Y ahora es buen momento Para recordarlo Porque Mucha gente Se ha aficionado este año En la Fórmula 1 Y está bien Y sus bienvenidos Como siempre digo Aquí no somos más Los que más tiempo llevamos Bienvenidos Aunque hayáis empezado En la Fórmula 1 Este fin de semana Que la Fórmula 1 Es más Que un piloto Es más La Fórmula 1 Es mucho más Que tu piloto favorito Si tu piloto favorito No consigue buenos resultados Bueno Disfruta del resto del espectáculo Que a lo mejor ha estado bien O sea Yo Me gustaría Que Fernando No consiguiera buenos resultados Que ganara carreras No lo hace Desde hace muchos años Por desgracia Por los coches que ha tenido Pues lo que hago Es disfrutar de cosas Como que de repente Este ahí Este en la pelea Este segundo Lo disfruto Porque es novedoso Es diferente Es sorpresa Es bonito también Incluso que un equipo Con McLaren Con lo mal que ha empezado Este año Pueda estar ahí Ya en estas posiciones Disfrutad de toda la competición Tened vuestras preferencias Por supuesto Os animo a tener vuestras preferencias Se vive un poquito Más intenso Y claro que está bien Que tengáis un piloto Que digáis Pero es que a mí A este me gusta especialmente Fons Y si lo hace bien Me alegro más Bien Pero si a ese piloto No le va bien O a ese equipo Que te gusta No le va bien Aprended a disfrutar Porque vais a disfrutar Más de la Fórmula 1 No sé Es mi consejo Que me gusta recordar De vez en cuando O sea a mí me gusta mucho Fernando Alonso Insisto Pero para mí La Fórmula 1 Es más que Fernando Alonso Y creo que en cuanto Piliáis ese mindset Conseguís disfrutar más De la competición Vale Que es lo Verdaderamente importante Nada más No tengo mucho más Que decir en estos apuntes No quiero que el vídeo Sea largo Creo que he conseguido Mira así 9, 9 y medio 9, 33 minutos Va a durar este vídeo Creo aproximadamente No hemos hablado de Brad Pitt Y del otro actor Joder me sabe falta No saberme el nombre De otro actor Sé que el personaje Se llama Joshua Pierce Vale Y el de Brad Pitt Sonny Hayes Y que bueno Pues salieron ahí Ahí pegados a Checo Pérez En la clasificación Pero A mí me hace gracia Este tipo de cosas O sea a mí esto Entiendo quien está Un poco reticiente De Esto es un circo Así que tal Bueno Siempre es un circo La Fórmula 1 A mí me gusta Que hagan este tipo de cosas Y tengo bastantes ganas De ver esta película Vale Quiero ver Cómo han integrado La Fórmula 1 real En una película De Hollywood Tengo muchísima curiosidad Creo que hasta el año que viene No la estrenan Así que calma Y creo que se estrena En Apple TV Me parece Me voy a tener que Pillar Apple TV Para ver una película Probablemente En fin Amigos Que muchas gracias a todos Por ver el vídeo Por los apuntes Que os recordad Suscribiros Porque es súper importante Para ser cada día Más famoso Mi único objetivo Mi único objetivo es Yo que sé Presentar las campanadas Por ejemplo ¿Te imaginas? Un día me hacéis tan famoso Que me llama la 1 Y dice Por favor ¿Te importa que venía A presentar las campanadas? No creo que esto vaya a suceder Por si acaso Suscribíos No, no me ha gustado Presentar las campanadas Siempre lo he pensado La peña que presenta Las campanadas En la tele y tal Claro Evidentemente No cena con su familia Porque está presentando Las campanadas Es bonito cenar en familia ¿No? También No sé Bueno Mi opinión Gente Que eso Que muchas gracias a todos Por verme un vídeo más En el Fórmula 4 Recordad suscribiros Recordad compartir el vídeo Si os gusta Y decir Pues mira que razón Tiene este chico Hablando de Fórmula 1 Que bien habla Que bien habla Y que guapo Está hoy con su camisa de playa Pues nada Porque se agradece Muchísimas gracias chicos Cuídense ¡Suscríbete al canal!